Música Dios, gracias por el día de hoy, que los chicos entiendan su clase, que ya estamos por finales de la semana Así que todo es en orden, tanto para mi familia como para todos los amigos, amén Muy bien caballeros, la que hace falta nos quedamos con regla de tres simple Les recuerdo bien, nos quedamos con clase pasada, regla de tres simple ¿Alguna duda con esto? Regla de tres simple ¿Alguna duda, doctorito? No, profesor, todo correcto Perfecto, sencillo Buenas tardes, profesor Buenas tardes, ya que entendemos el tema de regla de tres simple, creo que podemos pasar entonces a regla de tres compleja En su libro, en la página 86, como tiene varios ejercicios ahí, usted puede ya hacerlo, ya avanzamos los tres primeros Y lo que nos queda ahora es hacer regla de tres compuestas Así que vamos a darle con regla de tres compuestas Muy bien, antes de iniciar con regla de tres compuestas Profesor, buenas tardes Buenas tardes, no se preocupe, no se preocupe, lo importante es que llegue Muy bien, entonces, repasemos regla de tres compuestas El propósito de hoy va a ser comprender la relación de la regla de tres compuestas Bueno, voy a dar la redundancia Primero, esto, la regla de tres compuestas compone tanto la regla de tres simple, directa e inversa Debemos recordarnos que la regla de tres directa era directamente proporcional Y relacionaba nada más dos magnitudes Mientras que la regla de tres compuesta relaciona más de dos magnitudes Es decir, tres, de tres en adelante Entonces, vamos a presentarles un primer ejercicio Esto no es nada para ustedes Vamos a hacerlo en una muy sencilla Por ejemplo A ver Profesor, buenas tardes Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, vamos a empezar con el primer ejercicio El primer ejemplo, creo que es bastante sencillo de resolver En 15 días Y nos preguntan ¿En cuántas? Profesor, buenas tardes Hola ¿Qué tal? Muy bien Ok, muchachos Primero Vamos a recordarnos ¿Qué es lo que hacíamos antes en regla de tres? Sí ¿Qué es lo que primero debemos hacer, muchachos? ¿Qué es lo que primero debemos hacer, muchachos? ¿Qué es lo que primero debemos hacer, muchachos? ¿Analizar los datos? Ajá, muy bien Analizar los datos Identificando las magnitudes, ¿no? Bueno, a ver Júbica, a ver ¿Qué magnitud tenemos aquí? Tenemos hombres Hombres ¿Horas? Horas diarias, muy bien Y... Días Listo, ya Señora, ya usted hizo una cuarta parte del ejercicio Ya tiene cinco puntos Ya Termina, ya, ya Termina y ya Tiene bien Pero bueno Ya que usted tiene esto Ahora lo que debemos hacer, muchachos Es indicar Las magnitudes Entonces, como dice usted La profesora Tenemos aquí Hombres Días Y horas diarias Bueno, horas diarias Como escribido así Días Tiene horas diarias Y como Bueno, profesor ¿Y ahora qué hago con esto? Dice Sencillo A ver ¿Cuántos hombres? Dice Veinte hombres Ahora en nueve horas diarias Entonces Se coloca No, señor Este es sencillo Veinte hombres Y nueve horas diarias Bueno, si una hora En quince días Bueno Quince días Tal cual Como los niños, muchachos Identifican Listo Y luego te preguntan ¿En cuántas? Mire, más hasta aquí Tengo cuatro horas Como ya Porque es una M Es una N O sea ¿En cuántas Horas diarias Entonces Ah Ojo Dieciocho Entonces pido a la X ¿No? ¿En cuántas horas diarias? Dieciocho hombres Ah, hoy Se pone dieciocho ¿Y cuáles? Noventa y cinco Cinco días Listo Señores Yo tenía un diez Pues hoy Ya tengo un diez ganado Ya Ya no voy a hacer más nada Ya No No Vamos a hacerlo bien Ahora Donde está la incognita Debemos Relacionarla Con las demás Magnitudes Aquí planteamos Esto bien bonito Los envidiosos dirán Que es una Una herramienta De Esta 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 Muy bien Ahora Vamos a pensar Aquí Tenemos veinte Hombres Disminuye Dieciocho ¿No? Entonces Si hay Menos Hombres Trabajarán Menos Hores Diarias No Más horas De cajón Más horas O sea Porque hay menos Hombres Ustedes Trabajarán Más horas Entonces Cuando una era más Y la otra era menos ¿Era inversa o Vuelve directo? Es inverso 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 Ya tiene doce puntos ¿Ves? Estás acumulando puntos Me encanta de gótica a gótica A ver A ver A ver Aquí Ahora días Con horas Si aumentan La cantidad De días ¿Habrá que Trabajar más Horas? No O sea Si hay más Si hay más Días O sea Hay más Horas Claro Cuidado Cuidado Si tienes más días Puedes repartir La cantidad de horas En más días ¿No? Entonces Si hay más días ¿Habrá más Más horas O menos horas? Menos ¿Por qué le reparten Su recuerdo? Buenas tardes Claro Buenas tardes Señora Ya 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 estamos En busca del quince Buenas tardes ¿Qué tal? Buenas tardes Ahora Existen muchos procedimientos Muchachos Que usted puede conseguir En youtube Preguntarle a un Primo Un colega El que es el chipapa El profesor Como ustedes ¿Ok? Yo les voy a presentar El método Con el cual yo aprendí Y con el cual Me ha resultado Todo está bien ¿Ok? Fíjense lo que yo hago Yo presento Donde está mi variable Tal cual Como un cociente Si yo pongo Nueve 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 Sobre x ¿Ok? Ya 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 tenemos un Catorce punto Punto cinco En caso Y eso lo vamos a igualar Muchachos A las siguientes variables Pero profesor Ya Cuando esté inversa Cuando esté inversa Vamos a A invertir A voltear Así que Como la palabra Dice inversa Lo invertimos Vamos a colocar esto Como la multiplicación Entonces En vez de colocar Veinte sobre dieciocho Coloco Dieciocho Sobre Y aquí ¿Qué voy a colocar? Quince sobre veinticinco Señora Veinticinco sobre quince Muy bien Veinticinco sobre quince Dígamelo cantando Graú Muy bien Entonces Ahora Antes Antes de Desarrollar todo eso Podemos simplificarnos Para despejar la x Entonces bueno Aquí sacando Quinta Veinticinco Aquí me queda cinco Aquí me queda tres Aquí puedo sacar dieciocho Con el veinte ¿Puedo sacar qué cosa? Mitad Mitad Nueve Aquí le queda diez Ajá Y Veraú Rápidamente me dice Profesor Quinta 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 Dios mío Dos Y te queda dos Ajá ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Cuatro Entonces aquí le queda Tres Ya Prueba la admisión Voy por ti Ajá Entonces Nos queda nueve Sobre x Y los únicos numeritos Que nos quedó Por el tres Este tres Y precioso Que a ustedes me encanta Y el dos Este dos Que está como dormido Ahora bueno Muchos Ustedes Bueno Multiplica aquí Entre un Se queda nueve Por dos Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Por la noche Buenas tardes Por la mañana Entonces aquí Bueno Este tres que está multiplicando Paso a dividiendo Y simplificamos El nueve Con el tres ¿No? Directo Y te queda Un tres ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí 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 En cuántas horas En cuántas horas diarias 18 hombres pueden salir En 26 Ahí está 6 6 horas Miren como me queda Miren como me queda Mi recta pulso Miren 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 Esa es Esa es La conoce Los estudiosos dirán Que es una herramienta Miren A pulso Esa es Mejor que la pizarra Bueno 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 Ahora Profesor Pero eso Eso está muy Muy sencillo Yo quiero que usted me ponga Adrenalina Nivel Ironman Yo voy para la universidad Yo voy para afuera Y bueno Vamos Que usted va para afuera Vamos a colocarle Un nivel más Nivel Ironman Un nivel más Más digerible Para su nivel Bueno Entonces vamos a colocar Una cosita aquí bella Vamos a buscar aquí Este está muy niño Nivel Ironman Nivel Spiderman A ver Nivel Thor A ver Nivel Thor Hulk No no Todavía no Tranquilo 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 Nivel Thanos Vamos a ponerte uno aquí Nivel Ironman Sin Sin el traje Nivel Ironman Sin el traje Nivel Ironman Sin el traje A ver Este Tenemos un siguiente Con 18 obreros Se puede Hacer Una hora En 42 42 42 Días Días Y me preguntan Ajá Raúl Para ti Raúl 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 Para ti Mira Mira Escucha En cuántos Días 15 obreros 6 veces Más Rápidos ¿Lo estás entendiendo? No estás entendiendo En los anteriores Habrán Una hora Cuya dificultad Era el quíntuple A ver Raúl Dígamelo cantando ¿Qué hacemos primero? Eh Plantear ¿Qué cosa? No entiendo Hablame en español Cristiano Vamos Plantear es el problema Pues No te entiendo Julka ¿Qué hace primero? Las magnitudes Profe Las magnitudes Profe Las reales Profe La clase pasada Yo le dije Primero la clase Luis Me dijo que Vamos 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 Profe No te entiendes No te entiendes No te entiendes ¿Qué? ¿Después qué? ¿Después qué? ¿Después qué? ¿Después qué? Obreros otra vez No ¿Lo has repetido otra vez Obreros? No No Otra cosa A ver ¿Qué más lees? ¿Qué más lees? Rápido 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 Veses Rápido ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Dificultad ¿Qué más lees? ¿Qué más lees? Tú no ves que estoy haciendo esto Usted no entiende Que estoy haciendo esto ¿Qué más lees? ¿Qué más lees? ¿Qué más lees? Listo Ahora Vamos paso a paso Vamos a hacerlo Coordinado Sé que usted está contento Que usted ama mi clase Pero vamos a hacerlo Ordenado Entonces Entonces Primero Obreros Como dijeron Luego Tenemos aquí Dos días ¿No? Días Un poquito más Para acá Sí Tenemos aquí Bueno Rapidez Porque son rápidos ¿No? Claro Y Dificultad Dificultad Como que nivel ¿No? Nivel de dificultad Dificultad Ya Esto Vamos a hacerlo Un poquito más Para adicto A ver Bueno Como que suene Bueno Bueno A ver aquí Paula Dígamelo cantando ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué colocamos? Ya pone Los 18 obreros Muy bien Muy bien Excelente Entonces colocamos Aquí 20 Ajá ¿En cuántos días? 42 Muy bien ¿Qué más te dice? Dígame Dígame Ya bueno En la parte de abajo Pone los 15 obreros Ya Seis veces Detente Detente Me detengo A ver Ponle freno De mano A ver Vamos a entender Ok A ver Seis veces Más rápido O sea O sea X Y el otro Seis X Ajá O sea Si tienes una X Me gustó Eso que me di Uno que es nivel X O sea nivel nulo Bueno Nulo Y son seis Seis veces más Seis veces más Ajá Mira 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 Seis veces más Haciendo en la cantidad Ajá 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 ¿Qué vas a hacer? Seis veces ¿Quién? Seis X más seis Uy 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 X más seis ¿Y cuándo se da eso? Ok Entonces para entenderlo un poquito mejor Digamos Este tiene un nivel de dificultad Uno de rapidez Y este tiene un nivel de dificultad Siete ¿Sí? ¿Mejor? Sí, sí Ah, hola Cuéntamelo ¿A qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Ya Algo parecido Pero con la dificultad ¿Verdad? Ajá Entonces dice la de quíntuple Digamos Este es un nivel uno de dificultad ¿No? Pero aquí Cuidado No te caigas Quíntuple Ajá ¿Cómo sería? Quinto Como X más cinco X Cuidado Cuidado No tiene la palabra más Ah, entonces Sí, con o más Muy bien Muy bien Muy bien Ya Tranquilo Ahora Perfecto Aquí estamos aquí Muy bien Mira, Anuel Ajá Digo, Guinea A ver Ajá ¿Qué hacemos ahora? Ajá ¿Qué hacemos ahora? Ajá De ahí Este Este ¿Qué papá? ¿Está bien? Claro Porque son inversamente proporcionales Ya Este Ya ves Igualamos Fé, profe Igualamos Mira Eso no tiene sentido para mí Por favor, vamos A ver A no, profe No me cántes una Osuna Cántame una de Anuel Vamos Anuel No, profe No, yo ya no Yo no escuché eso, profe Este Tenemos que Relacionar Ajá El X Con Rapidez Con Día Con Día Ajá Entonces Esa señora Es la que Voy a relacionar Con las demás ¿Viste? Ajá Entonces Vamos Ya contesté tu pregunta Ahora vamos a hacer A ver, a ver Aquí Disminuyó el número De obreros ¿Verdad? O sea Antes de 18 Ahora bajamos a 15 A ver Y tú le preguntas Si disminuye el número De obreros ¿Disminuirá el número De días? Aumenta No Aumenta Señora Señora Muy ¿Están seguros de eso? Sí Claro, claro Entonces Es de vento ¿Es inversa O directa? Directo Ya va Aquí me habla Aquí me va Inversa Inversa No es que cuando uno sube Inversa Paola Salvar de aquí Me salvaron Muy bien No bajaron Aquí bajó Y aquí sube ¿No? O sea Véanlo así ¿Sí? Así Ok A ver, a ver Entonces Aquí ¿A qué aumentó La rapidez En los obreros? O sea Unos obreros Pignes Muchachos Entonces ¿Se aumenta El número De obreros ¿Aumentan Los días? ¿Qué? ¿Ah? ¿Se aumenta El número De obreros ¿Aumentan Los días? No Disminuye No Disminuye De cajón Disminuye Entonces aquí es Inversamente Tampoco Tampoco ¿Se entiende? ¿Vamos a ver? Sí Vamos a continuar A ver aquí A ver aquí A ver aquí Última Tercera bolita A ver ¿Aumenta La dificultad De la obra? ¿Aumentarán Los días? Sí Sí Lógico Lógico ¿No? Porque Tendrán Que trabajar Más días Porque es Más difícil Entonces Esto es Directamente Proporcional Proporcional Bueno Profesor Yo Entonces Ahora sí Hacemos Lo que le dijo Línea Excelente ¿Qué planteamos? ¿Dónde está La incógnita? 40 Sobre X ¿No? Listo Y ahora Esta ¿Qué hacemos Paola? ¿Cuándo es Inversa? Profa ¿Me está hablando A mí o Está hablando General? A Paola A Paola Ay sorry Que justo mi mamá Vino y me habló Disculpe No te preocupes Ajá Aquí ¿Cuándo es Inversa? Ah ya también Pero pone 15 sobre 18 Muy bien Guácata y guácata La volteamos ¿Por qué se volteó? 15 Porque es Inversamente Proporcional Ahora Por ¿Por quién? Es 7 La volteamos ¿No? Profe Disculpe De verdad No sabía Que me estaba Hablando A mí No te preocupes Ahora Esta que es directa La vamos a dejar ¿Cómo muchachos? Esta igual 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 5 Sobre 1 Ok ¿Hasta aquí Se entiende Muchachos? Profe ¿Qué? Si se entiende Hasta aquí Pregunto Alguna duda ¿Por qué llega Multiplicación? Ajá Esa es una buena Pregunta Señorita Muy bien Porque es multiplicación Porque todas Están relacionando Y hay varios métodos Que te van a enseñar O que vas a aprender En Youtube O en Instagram O en Facebook O en Facebook O en Facebook Sin embargo Estoy enseñando este método Que tú Donde está la incógnita La igualas Y vas a igualarlas A la multiplicación Porque es un producto Acuérdate que son constantes Digámoslo así ¿Sí? Sí ¿Ya? ¿Seguro? Sí Bueno Ahora Valeria Despejo la X ¿O puedo hacer algo antes? Simplifico Señora Ya Ya Valeria Tiene ya El 18 Segura Entonces ¿Quién con quién? Digo Dígame Tercia Tercia Bien Tercia Aquí me queda Cinco Seis De ahí el cuarenta y dos O bueno No, sí El cuarenta y dos Ah, no Eso no ¿Con el 7 y cuarenta y dos? ¿De frente? No El 6 y el cuarenta y dos El 5 El 5 Con el 5 Ah, ok Pero también podemos hacer Que ustedes Seguyan de frente Este 7 Con este cuarenta y dos Claro, no De frente, ¿no? 6 Entonces Vamos a Un pie de eso Más bonito Más bonito 6 6 Si me vamos siguiendo Muchito Muy rápido 1, ¿no? ¿Quién vivió? Aquí me quedó 1 1 1 1 Sobre 1 Sobre 6 Listo Entonces ¿Aquí qué le va a quedar? No es una carita, muchachos No es una carita Por favor, la quito Porque se nos ha confundido Si despejo la X ¿Cuánto me da? Si yo me lo cantando 6 Por 6 Ah 36 Sobre 1 Sobre X 36 Bien Señores Pregunta Pregunta ¿Complicado esto? Sí, profe Muy complicado Un poco Oye, ahora sí Vamos a abrir Dejan abrir el libro de ustedes A ver Ya tengo A ver Si necesitamos hacer capture Tomarles un poquito Profe ¿Ahí queda? Sí, ya Ya todo ¿Sí? Ah, ok Listo Sí, ya Tranquilo A ver A ver A ver A ver A ver Tenemos aquí Bueno, creo que podemos hacer Sí, esto está chévere Ok, vamos a hacer el ejercicio Voy a hacer el ejercicio 4 ¿Puedo borrar la primera columna? Sí, profe Sí, ya puedo Sí, profe Les recuerdo Estos Estos videos De regla 3 simple O regla 3 compuesta Porque lo pueden ver En los enlaces Que he estado mandando De los videos Los puedes revisar Sin problema Ok Todo esto está ahí Clicadito Para ver Bueno Esta es la página Página 27 Ejercicio 4 Si no tienen el libro Voy a Denme un momentito Para que Pinarlo textualmente Por favor Vamos a escribir Aquí en esto ¿Cómo lo que oremos? ¿Cómo lo que oremos? ¿Cómo lo que oremos? Si usted tiene el libro Puedo hacerlo de frente En el libro ¿Ok? ¿Cómo lo que oremos? ¿Cómo lo que oremos? En 12 días 12 días De 6 horas diarias Y están dando las bandones Ahí Se construyó a A metros A metros de una Otro grupo Otro grupo De 40 euros Ajá Mira Está relacionando aquí 50% 50% más Eficientes ¿Se acuerdan del porcentaje Muchachos? ¿Cómo han escuchado eso? Aún sabe Aún sabe De la misma La misma Cae Ceretera Ceretera Cereo Es 11 días Trabajando 10 horas diarias Y dice Calcula Calcula Todo Calcula A Sol Calcula Muy bien Estimados Vamos a Tratar de entender Esto Vamos a hacerlo Poco a poco Sin apuro Vamos a que Esto nos va a dar Muy bien ¿Qué debo hacer primero? Profe No voy a participar Profe ¿Por qué no vas a participar? ¿Por qué no? No, profe No vale No te sientas mal Hijo No te escuchamos Mira A ver Hay armadintubes Profe Muy bien Muy bien Eso ya tienes ahí 5 puntos Obreros ¿No? Obreros Tenemos como Ideas Días Vamos a desarrollarlo Metros Metros Como que es la obra ¿No? La obra La obra Y metros Tenemos los obreros Días Trabajo Trabajando Trabajo Tiene como eficiencia ¿No? Sí Ok Entonces tenemos 1, 2, 3, 4 A ver ¿Encontramos una más? Leila ¿Cómo es? Buenos días Profe 11 días trabajando Buenas por día Profe Ajá Buenas por día Muy bien Horas diarias Muy bien Horas diarias Horas diarias Horas diarias Regresa tu depresión Es decir Entonces vamos primero A plantear Las desmaguitudes Poco a poco Sin apuro Vamos a Esto no Si lo haces Que los golpes No No vas a disfrutar Muchachos Tengo el ejercicio Eficiencia Luego que tenemos Acá ¿Qué? ¿Qué? ¿Puedo verlo? Eficiencia Tengo obreros Obreros Y los obreros Así Y los obreros Así Todo 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 Se lo llama Habría Muchachos Bueno, vamos a tratar de plantear esto poco a poco. Muy bien. Bueno, vamos poco a poco. Me dice, un grupo va a tener tres obreros, los aquí coloco mi 33. Me dicen que han trabajado 12 días. 12 días. 6 horas. 6 horas. Ok, 6 horas diarias, ¿no? No sé, aquí tengo 6 horas diarias, pero por lo visto vamos a tener que... Sí, 6 horas diarias, sí, 6 horas diarias. Y me dicen después... Que hay otro grupo de obreros. Hay otro grupo. 40. Ahora, 50%. Aquí es donde tenemos que llegar. X más. O sea, vamos a entender algo aquí. Vamos a entender algo aquí. O sea, es la eficiencia de tanto el primer grupo como el segundo grupo, ¿no? O sea... Sí. A veces, muchachos, para plantear el tema de la eficiencia, debemos como que indicarle de una manera. ¿Sí? Sabemos que el 50% de algo es como la mitad de algo, ¿sí o no? O sea, si tengo, no sé, 100, digamos, la otra eficiencia, 5, 5, 5, 6, 160, ¿no? Si tengo que uno la eficiencia es 100 y el otro es 50% más, o sea, sería 150, ¿no? Sí. Porque es como 100, o sea, 100 más la mitad de 100, ¿no? Vamos a ver. Así, ¿no? Que sería 50 y 150, ¿no? ¿Sí me entiendes? Sí, pero... Bueno, vamos a plantearlo así. Si no es 100, vamos a plantear el otro que es 150. Aunque matemáticamente podemos quitarle los ceros y nada más escribir aquí 10, de aquí 15. ¿Están de acuerdo o le coloco los ceritos para que no se confundan? Con los ceros, creo. Le coloco los ceros para que no se confundan. Creo que sí. Igual recuerden que vamos a simplificar, ¿no? ¿Sí lo es? Sí. ¿Sí? O sea... ¿Le pones el porcentaje o lo deja ahí? ¿El porcentaje lo va a poner o no? No, es que no hace falta. Ya lo sacó, eh. O sea, claro. Ya se le sacó. No estoy indicando... O sea, la eficiencia aquí está como en porcentaje, ¿sí? No hace falta que coloque 50%. Ok, listo, listo, ya. Entonces, lo que hice fue como simplificarle los ceros porque al final lo simplifico, pero si se va a confundir mejor lo deja. No se preocupe. Bien. Pero sí se acuerda, ¿no? ¿Seguro? Sí. Ok. Sí. Ajá, este, ¿qué más me dice? Que los anteriores avanzados... Ajá, pero aquí esta, la obra, o sea, la obra como que es A. O sea, este es A metros, ¿no? O sea, A metros. B. A, B. A, B. B metros. El otro es B metros. B y... 11 días. 11 días y 10 horas. Y 10 horas. Ok, entonces aquí sería 11 y aquí 10, ¿no? Entonces, me parece bien. Vamos ahora a entender. Bueno, profesor, ya planteamos esto. ¿Ahora qué debo hacer? Relacionar, ¿no? Entonces, vamos a... Dios mío, ya empezó con la... ¿Dónde está mi pulso? Aquí está, pues ya volvió mi pulso. Tengo que relacionar... Cada... 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 Ok, listo. Ya. Eh... Qué belleza es. Ah, sí. Profina. Claro, por favor. ¿Eh? Un pulso geómetra. Madre de la geometría. ¿Qué quieres otro día? ¿Ya? Sí, ya. Entonces... Ok. Ok. Les voy a dar, muchachos, dos minutitos para que piensen cuál es cuál y si son inversamente o directamente, ¿ok? Les voy a dar dos minutitos para que usted lo intente. Son las 3 y 32. A las 3 y 35. A las 3 y 35. Bueno. Perdón, las 5 y 30. Intente los teoritos, ¿sí? A ver si usted le queda... ¿Qué tal? ¿Cómo puede relacionar eso? ¿Qué tal? Tom, 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 tom? Aquí están jóvenes. Para ya continuar. No, 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 no. No, 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 no. Les queda un minuto, muchachos. Ya para relacionar las variables. Ya, hacemos, no hacemos. Sí, no, no, sí. En DP es cuando todo sube, ¿no? O todo baja, algo así, ¿no? Cuando es DP, todo sube o todo baja. Pero cuando es IP... Ajá. Es más menos y más menos. Ok. Ok. ¿Y con qué lo igualo? O sea... Con tus variables. Esta acá sería A y B. Bueno, vamos a hacer la relación, muchachos. A ver aquí, vamos. Ya me están escribiendo aquí. Perfecto. Vamos a hacer eso, sí. Ya, muy bien. Vamos a ver. A ver aquí, muchachos. Se aumenta la eficiencia. ¿Hará más rápido la obra? Sí. Ah, ya tenemos aquí, que es DP, ¿sí? Ya empezamos con un buen pie, ¿no? Se aumenta el número de obreros. ¿Hará más rápido la obra? Sí. Sí. Claro, bueno, sí. DP, pero sí. A ver, aquí, bueno, obviamente... IP. Güey, güey. ¿Seguros? ¿Seguros? Sí, porque menos días, pero... ¿Cómo? A más días, DP. Cuidado, cuidado. Piensen bien. A ver. Es IP, ¿no? Si hay más días, entonces... Claro, sí es más días. Es menos días, pero, ¿no? Más rápido la obra. Discutan entre ustedes para yo escucharlo. A ver. O sea, son menos días, pero trabajan más horas al día. Solo hay dos géneros. Eso sí. Ajá. Solo hay dos géneros. ¿Quién dijo eso? Guinea fácil. ¿Yo? ¿Yo? ¿Quién dijo? A ver. ¿Quién? ¿Quién dijo? Esta de horas, a ver. Esta de horas. Si trabajan más horas, ¿la hora se termina más rápido? Sí. Sí. Ok, bueno. A ver. Pero, ¿qué pasa con esta que no me han definido todavía? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cuánto menos días, qué? ¿Cómo se demora la obra, pues? Bien. Claro. No. No sé. Menos días, más rápido. A ver, ¿de cuándo trabajan en un día, no? Claro. Ajá. Vamos a hacerlo así. Vamos a poner un... Vamos a colocar aquí un stop. A ver. Si trabajan más días, ¿la hora se termina más rápido? No. ¿Cómo? Se demora. Escuchen. Si trabajan... Dios mío, escuchen. Si trabajan más días, ¿la hora se termina más rápido? Claro. Claro. Si trabajan menos días, la hora se termina en menos. Se demora. Claro. Se demora. Ah, no. Pero si lo formulan así, así sí, pues. Ah, ya lo sé. Ay, lo que no. No, son muchachones. Por eso quería escucharlo a discutir, entonces. No sé. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, escribimos A sobre... B. B. Igual. Igual a C. Igual a C. Cien. Cientos. Cientos de cincuenta. Por treinta y tres. Treinta y tres sobre cuarenta. No se burlen de mis números. No se burlen de mis números. Profe, mételo en nitro. Sí, ya. Ya voy. Ya, ya fui furioso. Rápido. Bastan furios, profe. Ah, perdí, ¿eh? Sí, perdí, ¿eh? Qué maravilloso. Sí, perdí. Perfecto. Nice. Ahora, simplificar. Vamos a darle de una. A ver, a ver, a ver. Sí. El cero, el cero. El cero, el cero. El otro, el otro cero. El otro cero. Ah, bueno. Dos, tres. Tres. Y tres contra el y tres. O sea, once. Le queda once y se va. Ah, claro. ¿Dónde queda aquí entonces? Tres. El tres. El tres. Tres. Claro, el tres. ¿Y este luego qué? El cero con el diez. Ajá. Tres, tres, cinco. Tres y cinco. Ajá. ¿Después qué, señor? El otro tres. Se han... Doce con cuarenta. Tercia. Vamos a sacar el cero que me seguí. Claro. Ajá. Mitad de doce o... Con cuarenta. Con cuarenta, veinte, seis. Te queda veinte, te queda seis. Te puedes seguir sacando sexta, ¿no? Mitad tres. Mitad diez. Y diez. Tres, diez. Ajá. Ahí queda acá. Y ya no se puede sacar. Ah, ya. El dos con el cinco. El dos, el dos. El dos con el diez. El dos con el diez. Cinco. Cinco. Me queda nueve. Nada más que... Veinticinco. 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 Tres. Veinticinco. Ya voy, ya voy. Ustedes están apurados. Yo no puedo llevar, ya voy, ya voy. Ok, listo. Sonic, profe, basta. Usted sabe que esa relación de A, porque le pidieron fue A sobre B, ¿no? Entonces A sobre B. Bueno, obviamente, muchachos, el metro con metro se va, ¿no? No lo coloqué aquí, pero se sobreentiende. No, se meto con metro se va. Entonces, te queda que la propia es nueve. No, la es veinticinco. Veinticinco. Ya, qué es esto. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Ahí quedó. Sí. Sí. Es que más que todo es la pregunta, ¿no? Que te haces para saber de IP. Claro. Eso es lo que necesito que usted entienda. Y si lo formulas mal, ya fue todo. Claro, claro. Literal. Eso era todo, muchachos. ¿Hasta que hay alguna duda, pregunta, si está claro todo? Sí, profe. Bueno. Sí, profe. Para mañana vamos a tener una práctica cortita de cuatro ejercicios. Le voy a enseñar cómo... Profe, 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 una pregunta. Dígame, dígame. ¿Usted cree que existen dos géneros o existe otro tercer género? Ay. Bueno, creo que ya acabó. Profe, siga, siga con su clase. Sí, profe, siga con su clase, profe. Vamos a terminar. Ya me pregunta. Sí. Se está poniendo filosófico, entonces no. Bueno, muchachos. Eso es todo por el día de hoy. Ya comprendí entonces la relación de regla de tres compuestas. Lo que necesito. Gracias, Valiente. Gracias, Andrea. Gracias, Andrés Magallón. Gracias, Brenna. Gracias, Carlos. Gracias, Anil. Gracias, Daniela. Y a mí, a mí. Gracias, Estel. Gracias, Gabriel. Gracias, Tapa. Gracias, Emima. Gracias. Y a mí, profe, y a mí, profe. No, no, pero aún no, aún no. Gracias, Luciana. Pero, ¿por qué, profe? ¿Por qué? Gracias, Moisés. Gracias, Nicole. Gracias, Flore. Gracias, Rubén. Gracias, Valeria. Y bueno, ya. Ya, profe, acuérdese. No me da gracia. Ya, profe, ya no hay más nadie. Oye, yo. Ya, profe. Gracias, général. Chavito, muchachos. Feliz, salida. Bye. Chau. X Luciana.